Y en más trabajos a fin de prevenir la obesidad infantil en México provocada por el consumo de edulcorantes, el senador Alejandro Armenta Mier presenta el libro que busca tener la problemática. Veamos. Entre 200 naciones, México ocupa el primer lugar en obesidad infantil, además de que es la nación que registra el mayor consumo de refresco en el mundo. Con estos datos, el presidente de la mesa directiva Alejandro Armenta presentó la edición más reciente de su libro, La pandemia de los edulcorantes en México, dedicado a las mujeres, el cual busca fomentar la prevención de problemas de salud que genera la ingesta de alimentos procesados. Nosotros representamos a las y los mexicanos y que el interés público es la salud, es la vida, es la seguridad. Claro, promovemos la libre empresa, promovemos a las unidades de producción, pero la empresa debe ser socialmente responsable. Se recordó una aportación fundamental del Congreso, la aprobación en materia de etiquetado frontal. En donde se aborda de manera específica y clara el desarrollo humano de las mujeres y su salud, y en la que se pone de manifiesto la importancia de formar hábitos saludables que abonen a la calidad de vida de las mujeres, las niñas y las adolescentes. La presidenta de la Comisión de Salud hizo un llamado a cambiar hábitos alimenticios. Vamos previniendo, vamos previniendo y vamos dejando los edulcorantes, vamos dejando las comidas chatarras, vamos comiendo mucha fruta, mucha verdura, vamos tomando mucha agua maravillosa para mantenerlos sanas, todas las mujeres, el agua natural. Y fue el autor quien finalizó con una advertencia. Tú en tu libertad de conciencia debes estar informado de que la ingesta de un edulcorante te puede llevar a la destrucción de tu sistema inmunológico. Pero el niño no está consciente. Y entonces es una obligación del Estado mexicano advertir a los padres de familia que un niño que consume edulcorante va a destruir su sistema inmunológico. Con información de Martín Martínez, Juan Pablo Guerrero.